Trabajar los fines de semana no es justo Debería estar en casa mirando TV o divirtiéndome como estas personas en vez de malgastar mi tiempo en este estúpido estudio Ni siquiera tengo a alguien con quien salir Nadie me toma en serio porque solo soy un niño pequeño Hola lindura, ¿por qué tan sola? Parece que necesitas un poco de diversión y puedo ayudarte con eso La fiesta será en mi casa hoy por la noche y necesitamos niñas bonitas como tú Tú te ves como una loli, ¿me das tu número? Oh, eres tan bueno, estaría tan alargada ¡Pero soy el niño y la mía es más grande que la tuya! ¡Estúpidos personajes random! Ya estudiaste tu script Si todo sale bien, podemos ir a casa temprano Solo tengo que decir dos líneas, mamá Lo sé, pero no podemos grabar esas líneas con ese comportamiento, jovencito Ahora tómate esa chocoleche Tu papá la trajo para ti Me rehúso a aguantar esta estúpida familia y este estúpido trabajo Opsies, acabo de escuchar una mala palabra De la boca de mi amado pequeño hijo Y corte Muy bien, creo que esa toma es perfecta Eso es todo por hoy Puedes volver a casa Espera ¿Qué te pasa, mi rollito de canela? Él usó el cinturón Oh, dijiste una palabra mala, ¿no? Bueno, ya conoces las reglas, cariño Estás castigado hasta que te disculpes con tu padre Él siempre es malo conmigo No te gusta y lo sabes, mamá Ay, eres tan arrogante como siempre Bueno, te daré una segunda opción Si le das un besito a mami, te puedes ir ahora Además, necesito saber si sabes besar a las señoritas Ok, ya lo entiendo Estaré atrapado aquí todo el maldito día Eres un buen niño Ni siquiera me pagan justamente Si fuera un niño real, eso sería explotación infantil Voy a morir pronto, estoy seguro ¡Alien está en peligro! ¡Y suena como una dama! ¡Y suena como una dama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!